por favor cuidemos nuestros ecosistemas miren lo bonito que es liberar miren lo bonito que es que este animalito al soltarlo se vaya solo miren, 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 digan si no eso es maravilloso cada vez me uno más a ti, cada vez me uno más gracias Camilo hey Marcus, es un pavón, un pavón ah, 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 ah,ah, ah, ah donde hay uno hay dos oooo, ha, 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 ha ¡Ah, eso es muy grande! 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 ¿Señor? ¿Señor? ¡Sí! ¿Señor? 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 Es un grande Y lo tienes agarrado al puerto Puc de mori Está grande Gracias Gracias Bueno traigo Una en este momento Está bien bonita Voy a quitarle esa alarma Que suena como un loco Mira esta destreza Gustavo Tellez me dice que esta destreza Carlos Castañeda Que chingua compañero Pesca La de Camaya que chingua Hey parcero Que chingua este hermano Hey parcero que es el Ay eso no es una andrucha Si Uy vamos a trolear que chingua hermano Una niña de puta no le sale de ahí Si no es andrucha Que bonita Que bonita A usted le gusta botar strips Ah Que bonita Unico animal No vale la pena pesarlo Unas cinco Unas cinco si Como para que me ensaltara hijo Me ensaltara Mire me lo puse así Para que no se me vaya Bueno Ahí viene sangre Que bonita Que bonito Que bonito Chao Chao papá Bogotá te manda saludos Esa es la pesca de amigos de la capital Una captura de Mario Una captura de Mario Por fin La primera Y un grande Marcos Marcos No 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 Ahí vemos una babilla Una Otra captura de Mario Que bonito Que bonito No No El 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 Gracias. Está robado. Viene muy en la superficie. Un mariposa. Por fin una especie diferente. Hola. Ojo, ojo. No están ruedados. Uf, buen tiro ese. Está bien? Bien. Hey! Miren amigos de YouTube, después del almuerzo y después de esa captura de Gustavo, me puse con este señuelo, con el mismo que he pescado en Amaní, con el mismo que he pescado aquí en Carreño. Me dio pavones, me dio por ensayar aquí desde la orilla y saqué este hermoso bagre, este es el rayado, algunos les dicen surubí y en Europa y Estados Unidos le dicen catfish, un bello ejemplar. Miren ya, deja ver. ¿Dónde lo pegó? Ya anda, ¿dónde lo pegó? Ralladito. Ralladito, precioso. Que yo ya estoy lavado o lo quieres mojar, ahorita te grabo. Y ahora, miren chicos, esto en muchas partes los están pescando y dicen que hay que bueno para el caldo, bueno para la carnada, bueno para una cosa, bueno para llevarse para la casa. No señores, no señores, sobre todo en los llanos orientales, he visto muchas personas que están acabando con nuestra fauna, por el hecho de salir a pescar, cogen estos animalitos y una vez para la sopa y para el sancocho y para el caldo. No, dejemos que nuestros hijos disfruten de esto, estos bagres pueden crecer hasta 20 kilos o más. Por favor, cuidemos nuestros ecosistemas, miren lo bonito que es liberar, miren lo bonito que es que este animalito al soltarlo se vaya solo, miren, 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 miren. Digan si no, eso es maravilloso, esto es pesca en liberación, llana maya. ¡Bueno papá! Papá. A esta hora, Carlos pelea con un animal. está grande le ayudo por favor pique voy si 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 hay ganchao hay ganchao si, dos favor o piranha el rey de las pirañas esta es la sexta que saco en este viaje ah no, cinco cuatro ayer y una hoy que homosexual se escucha además es doña piraña mira Gus como se cogen las pirañas Gustavo tutorial de como coger las pirañas las coges por este lado luego así ¿sí? 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 bueno amigos termina esta jornada de pesca con muchas capturas de Gustavo de Carlos de Marcus de Mario espectaculares la fallada la doble captura de Mario y Gustavo el barricito que yo saqué yo soy Yana Maya y esto es pesca deportiva del Carão por debajo de bus ... de